Espérate, 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 ya 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 En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una cara Andrea cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Para luego se vio libre ¡Voló, volí, voló! El pobre gorrioncillo todavía la siguió Para ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó A usted no lo conozco ni prese he sido yo Muy triste el gorrioncillo luego se regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró y lloró Y ahora en esa jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su pasión ¡Vol! ¡Vol!